Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Ya chicos, ya déjense de tonterías Pues, dejen de estar peleándose Son amigos Dame un abrazo Vita, mejor No, no quiero, no quiero, no quiero Vita es mi mejor amigo Chicos parece que se estuviesen No, es que parece que se estuviesen besando Timo, deja de besar a Vita Me he deslagueado para que me deje de besar Ya Se escucha ahí el teclado a tope Como que alguien está... Ya, sí, se escuchaba Vita, ¿por qué siempre andas lag? Vita ¡Milo! ¡Hala! ¡Se comió! ¡Hala! ¡Se me la llevó la cabeza! ¡Se me la llevó a Vita, Vita la vez! ¡Milo, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué? ¡Lámalo, llámalo, llámalo! ¿Qué pasó? ¡Dile que venga! Un dos horas ¡Dile que venga, dile que venga! ¡Ve, Milo! Es que vino a mi casa a la heladera a comerme las empanadas ¡Dile que venga! ¡Ah, se pasó a tu casa y se fue! ¡No le quedé venga! ¡Venga, mi tres de pollo! ¡Ah, vale! ¡Ok! Bueno, están bien empanadas, chicos Tienen hambre ¡Mira, los pasos de aviones con fileto! ¡Uy! ¡Hala! ¡Qué rica comida! ¡Sí! ¡Uh! Sí ¡Pizza! ¡Papé, mira, que viene a mi casa si era aquí a molestar ¿Y a mí no me vas a invitar? Es que a mí no se comió todo, ¿eh? Muy gordito Pero yo también quiero ¿Y a mí no me vas a invitar de lo tuyo? Es que tú ¡Hula! ¿Aquí te refieres con eso? ¡Muida! ¡Habra de comida! ¡No! ¡No tengo baile! ¡No! ¡Estás en super bebé! ¡Es que salgo a casar con la Karen y hablar de la ropa del mestre! ¡Yo te necesito la robada cadera! ¡No me importa nada de que salgo a casar! ¡Bien! ¡Mara, no escupes el micro! ¡Tú también lo escupes, tonto! ¡Mara, quiero conocer a Freddy! ¡No le escupé! ¡Pero! ¡Que Freddy! ¡Que quiero conocer al Fachi! ¡Sí! ¡Y yo quiero conocer a tu hermano! ¡No! ¡Sí! ¡Me has dicho que tienes una hermana! ¿Verdad, Timo? ¡Sí! ¡Tengo una hermanita! ¡Y ella! ¡No la conozco! ¡Quiero conocerla! ¡Espé se la presento! ¡No! ¡Eso fue mi video! ¡No fue el tuyo! ¡Y ella! ¡Es para mí, tonto! ¡Muera! ¡Tú te debes calmar! ¡Yo sé que tiene los genes de Bebe Milo! ¡Ajá! ¡Pero eso no significa que tienes que estar toda loca! ¡Pegándonos un montón de cosas! ¡Ahora lo que yo te quiero preguntar! ¿Ustedes escucharon a Bebe Milo hablar cuando vino a casa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está terminando el video! ¡Está terminando el video! ¡Muera! ¡Te escuchas de aquí! ¡Pero vete de aquí, pesado! ¡Ven! ¡Dile, dile que venga! ¡No! ¡No quiere! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ser feliz! ¡Dejen de pegarme, tontos! ¡Chicos! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué podemos hacer el día de hoy? ¡Vamos donde mi papi! ¡Secuestrarme! ¿Por qué te van a secuestrar? ¿Pero para qué te van a secuestrar? ¡Casualmente te vamos a secuestrar y te vamos a llevar al juego! ¡Me dio miedo! ¡Vamos a la tienda a comprar algo! ¡Ah, no! ¡No está la vendedora! ¡Ah! ¡Quién, decidete! ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres hacer? ¡Puedo hacer modificaciones! ¿Y si jugamos una carrera de aquí a Narnia? ¿Y dónde queda Narnia? ¡Allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ok! ¡Vale! ¡A la cuenta de tres! ¡Corre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre, Vita! ¡Corre, muera! ¡Espera, espera! ¡Me hundí yo! ¿Por qué me hundí yo? ¡Se los golpeó a ustedes! ¡Chicos! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Espérenme, perdíme, me temeré! ¡Vita, espérame! ¡No me dejes! ¡Ay, no! ¡Déjame en paz! ¡Vita! ¡Huelo! ¿Vita? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vita! ¡Timo! ¡Vita! ¡Vita! ¿Dónde se fue? ¡Vita! ¡Hay que hablarle al soldado, ven! ¡Hay que preguntarle! ¡Espera! ¡Pero! ¡Vente, estaba aquí! ¡Escuché que estaba gritando! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué le pasó? ¡El soldado debe saber, mora! ¡El soldado lo sabe todo, ven! ¡Pero, pero, pero pasa! ¡Pero me huyé, mora! ¡Ah! ¡Porque siempre el soldado aquí está abajo! ¡¿Por qué no puedes arreglar eso?! ¡Timo! ¡Hola, soldado! ¡Porque no puedes pensar por una vez en tu vida! ¡Chicos! ¡Soldado! ¡Mira, no soy mi papá! ¡Es en la casa de Timo! ¿Qué? ¡Ah! ¿Mi casa qué? ¿Qué pasó en su casa? En la casa de Timo que había mucho desmadre y descontrol ¿Que había mucho qué? No mucho desmadre Desmadre y descontrol ¿Qué es desmadre? ¿Qué es eso? Descontrol ¡Ah! ¡Espérate! ¡Se escuchó que llegó ahí Milo, estaba otra vez en la casa! ¡No, no, no, no! ¿A tu casa llegó Milo, soldado? ¡No, es mi mascota! ¡Ah, vale! ¡Tu mascota! ¡Bueno, soldado! ¡Es mi soldado! ¡Ven, Timo, ven! ¿Qué querían, chicos? ¿Qué querían? ¡Ah, cierto! ¡No lo hemos dicho! ¿Que dónde está Vita, soldados? ¿Dónde está Vita? ¡No, no, cierto! La misión de hoy Me informaron que está secuestrado por la granja del abuelo ¡Vale! ¡Muchas gracias, soldado! ¡Nos quedan como cinco! ¡Nos quedan como cinco horas! ¡Pero gracias! ¡Lleguemos en cinco horas! ¿Qué? ¡Mora! ¡Van a ir caminando de a poco! ¡Pero no sé dónde Vita está! ¡Mora, ven! ¿Qué? ¡Ja! 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 ¡Soldado, estás un poco cabezón! Es que... Por las noches ando pensando muchas cosas ¿En qué piensas, soldado? ¿Qué piensas, soldadito? En cómo conquistar a tu tía ¡Ay, Dios mío, mi tía! ¡Mi tía está con tu tía! ¿Qué? 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 Míralo ¡Soldado, como que tus piernas han engordado un poquito, ¿verdad? Es que también hago un poco de ejercicio ¡Ah, ejercicio ahí abajo! Ahora tiene más glúteos ¡Mira! ¡Te gustan mis pompis! ¡Soldado, tus brazos! ¿Qué le pasa a tus brazos? Es que... También hago bíceps ¡No, pero están muy flacos y delgados y largos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vete! ¡No me agarro doble personalidad de perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ay, soldado, las dos muertes! ¡Soldado, ja, ja! ¡Oh! ¡Corre! ¡El soldado! ¡Espera! ¡Ay! ¡Para, fuera, fuera, fuera! ¡Ay, pobre soldado! ¡Qué hire! Respira, respira Respira, respira Respira, respira Respira, respira, respira ¡Ya! Respira, respira, respira ¡Ya está! Ya, response ¡Ya, muy bien! Oye Tito, pero el soldado ha dicho Hola, qué tal golpe Qué fuerte soy Hola, hola Escucho un eco de Vita Lo escucho, Tito Vita Está golpeado El empático ¿Dónde estás? Vita Ya voy, ya vamos Vita 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 No lo sé Ay, Dios mío Vamos por Vita, ven, Tito, corre Espérame, Mora Espérame, Mora Deja de hablar Sigue hablando telepáticamente ¿Qué pasó? Pásame con Mora ¿Qué? No lo entiendo, nada Tampoco Pásame con Mora ¿Qué? Está hablando ruso Dice que le beses el Cora Algo así dijo Pásame con Mora Ah, pásame con Mora Ah, pásame Pásame Mora Ahí te pasó Aquí estoy ¿Qué pasó? Oh, oh Tonta Ok, no te vamos a rescatar No, 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 no Bueno, entonces trátame bonito, tonto Vamos, vamos ¿Qué acabas de hacer, Timo? ¿De dónde? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Y de la nada salió? No, 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 no Casi No, no, no Eres un tonto Vamos, Timo Está por la granja del abuelo Corre ¿Por aquí es? Es por acá Por acá Pero es por acá Es por acá Por acá Pero, pero, pero Es por acá, tonto Es por allá Es por aquí Pero, 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 pero acá Pero te estoy diciendo que es por acá Es por allá Pero tienes que vivir por acá Timo, ¿por qué te vas a encontrar bien siempre? Timo Timo Timo, veo Vite ahí Lo veo sentado Timo, 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 Timo Acá ¿Dónde estás, Timo? ¡Me he perdido! ¿Qué? Chicos ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Por qué rayos te estoy viendo, Vita, caminando por aquí? Yo veo a otro Vita sentado por allá Y el que está sentado soy yo ¿De quién eres tú? ¡Ese Timo! ¡Ya estoy en mi casa! ¡Timo! ¿Cómo te escucho? Pérate, pérate, yo lo mato Es que te me quedo raro, ven, mora, salvame Pérate, yo lo mato Y aquí hay un señal que te tiene un trato ¡Ya! Si era Timo ¡Mora! Si era Timo disfrazado de Vita Quería, quería ponerse como Vita para robarme un beso ¿Qué? ¡Jamás sería eso! ¡Qué asco! Mira lo que hizo, Vita Se puso como tú por eso ¡Vita! ¿Quién es este monstruo? ¿Qué? ¿Qué? Escúchame Mira lo tan feo Sí, escucha Mira O eliges a Fernando O eliges a Vita, salvar Uno salva, otro muere Pero una pregunta ¿Para qué lo secuestraste? O sea, ¿cuál es el sentido del secuestro? ¿Por qué? ¿Por qué estaba aburrido? Decide ya, tres segundos ¡Pero! Timo, Timo, ven ¡Timo! ¡Déjame! ¡Mora! 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 Tienes que salvarme, soy un super bebé Soy tu mejor amigo ¡Timo! Soy tu futuro esposo Padre ¡Árvaro! ¡Me quedé! ¡Ah, pues! ¡Mora! Espérate, espérate, Vita Te ayudo Espérate Pero, pero, pero ¿Qué señor? ¡Pero si podías! ¡Ay, no puede ser! Si podías saltar ¿Para qué te tengo? ¡Qué salto! ¡De veras! ¡Uh! ¡Escucha! ¡Mira esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero dentro se murió! ¿Qué? ¡Y Fernando Aradí se murió! ¡Y Avita se salvó! ¡Iba a salvar Avita! ¡Se salvó Avita! ¡No es real! ¿Sabes qué no es real? ¿Qué? ¡El final de este video!